Nos encontramos en esta tarde aquí con un candidato aconsejal del Partido Federal, el doctor Pablo Botillo, que bueno, ya sabemos, ya lo conocemos, lo hemos visto obviamente en la campaña de las elecciones PASO. Y bueno, ahora pasaron a las generales, bueno, que quería que nos contara un poco si esperaba que esto sucediera. Hola Eli, ¿cómo estás? Sí, sí, nosotros teníamos expectativas positivas, pero la principal expectativa era poder transmitir nuestras ideas, nuestras ideas de cambio, nuestras ideas de reformas en algunos puntos políticos y creo que eso se llegó, se pudo transmitir a la gente cosas que en política no se hablaban, que eran como tema tabú, y bueno, pudimos lograr también algunas cosas como fue comprometer a algunos concejales, a algunos candidatos concejales a donar parte de su dieta y todo desde el diálogo. Creo que eso fue más importante todavía que haber superado las PASO, poder conseguir un cambio o un gesto solamente a partir del diálogo. Perfecto. Pablo, con respecto a esto, ¿es la primera vez que vos participás en política? La primera vez que participo en una lista política y la verdad que fue positivo. Contame un poco cómo están encarando esta campaña, luego de un mes de total tranquilidad volvemos y ahora sí realmente hay que comenzar esta campaña con todo y cuáles son, cómo han arrancado en esta campaña hasta llegar a las generales. Bueno, hemos tenido muchas reuniones entre nosotros para planificar estrategias, estrategias también de cómo seguir llegando a la gente. Hemos hablado en barrios, seguimos recorriendo, pero principalmente muchas reuniones, mucha planificación. Y bueno, lo que queremos es seguir llegando a la gente mediante la difusión de las ideas y acompañar también los pensamientos de ellos, también los pensamientos de la gente cuando nos va hablando en la calle, cuando nos va comentando, para llegar a más personas de las que llegamos anteriormente. Contame eso justamente, ¿qué recordás o qué te dice la gente por la calle tal vez? No sé si han recorrido los barrios, si han repartido boletas, si ya arrancaron con alguna actividad más bien al aire libre. Ahora solamente hay recorrida de barrios, repartida boletas, todavía no están las boletas, pero la gente, mucha gente nos manifestó la disconformidad que tiene hacia la clase política, eso ya nos venía manifestando a partir de nuestras ideas que expresadas en la anterior campaña. Y cuando hablamos ya de situaciones puntuales, habitacionales, son reclamos en los barrios, por ejemplo, de agua corriente, en los barrios más precarios, situaciones de falta de asfalto, pero cuestiones así que nos plantean de necesidades comunes. Después hay otras cuestiones que son más generales, como la falta de trabajo, inflación, pero son ya cuestiones a nivel nacional. Se pueden hacer cosas desde el ámbito municipal, pero son ya políticas macroeconómicas que abarcan ya otro ámbito, pero bueno, nos marca distintas cosas la gente. ¿Sigue en pie tu propuesta de donar el sueldo en el caso de que llegases a ser concejal? Sí, sí, eso sigue vigente. Es una cuestión, lo que yo planteaba más que nada con la donación de sueldo, de donar el 100%, es transmitir el mensaje de que la política tiene que ser vocación, y no vivir de la política. Que tiene que ser con una vocación de servicio hacia la comunidad. Y bueno, lo más importante de eso para mí fue que muchas personas, muchos candidatos se comprometieron y vieron como válida la propuesta, otros no, otros pensaron que no, que era como desprestigiar la política, pero sin embargo, otros candidatos sí, y por ejemplo, uno de los principales candidatos que ha sido electo se comprometió también a donar parte de su dieta. Yo no planteaba que donen el 100%, pero un gesto con la gente porque la gente pide eso, una equidad entre la clase política y entre el ciudadano común, el ciudadano que se tiene que levantar la mañana para ir a trabajar y que está enojado con la política. Y bueno, más que nada, mi cuestión personal de donar el 100%, han dicho también que es una cuestión personal, yo lo mantengo vigente. Pero yo quería, partido quería lograr transmitir ese mensaje y poder comprometer al resto también, desde el diálogo, no siempre desde el diálogo, a tener un gesto con la gente y tratar de lograr recomponer esa relación entre la política y la gente. ¿Creen que van a llegar a las generales? ¿Cuáles son sus expectativas? Sí, las generales ya estamos, sí, pero nosotros siempre la expectativa fue crecer. Crecer y transmitir el mensaje, las ideas, transmitir lo que quiere la gente. Nosotros vamos a seguir trabajando para transmitir los reclamos de la gente, las ideas de la gente y difundir desde este espacio que tiene en un lugar. Bueno, Pablo, como decías, ya están en las generales, pero digo, ahora están peleando o discutiendo o disputándose una banca dentro del Consejo Deliberante como en el Consejo Escolar. ¿Cómo se ven también los que son tus compañeros que te acompañan en la lista? ¿En qué sentido, Eli? Digo, ¿cómo se ven? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Piensan también, digo, llegar a meter a algún concejal o a meter a algún consejero escolar? Sí, nosotros trabajamos, sabemos que somos un partido chico que recién comienza, esa es la realidad. Nosotros trabajamos en pos de futuro y tratar de generar conciencia en la gente, dejar una semilla y difundir nuestras ideas. Después hay gente que se ha sumado a trabajar con nosotros, gente que ha compartido nuestras ideas y que quiere trabajar con nosotros, pero principalmente trabajamos en eso, trabajamos en crecer, en crecer como espacio, en llegar a la gente, en generar un cambio y puede ser ese cambio desde la banca o no, también se pueden generar cambios sin llegar a conseguir la banca. O sea, que somos realistas y sabemos que haciendo un partido chico es muy difícil, pero se tiene que iniciar algo, se tiene que iniciar un cambio. Y nosotros estamos trabajando en el inicio de un cambio, esa es la realidad nuestra. Bueno, muy bien, doctor, muchísimas gracias. No, no hay de qué, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, no hay de qué, muchas gracias.